Hola amigos, ahora les vengo a dar la reseña opinión de una cover de Mufon de Tricbell Antes de dar la opinión y todo, tengo que decir que no soy músico, no soy cantante Solo soy un chico de 17 años que le gusta la música, le encanta la música y me encanta Tricbell Así que eso lo dejo bien claro, antes por eso no voy a dar una opinión muy técnica ni nada de eso Por así decirlo de un fan más, así que comenzamos con la reseña opinión Pues ya le he escuchado la canción varias veces, la cover, así que voy a escucharla en el momento con ustedes Así que vamos a darle Voy a ir parando el video, me encanta el sonido del violín, no sé qué es, o sea, violín no sé qué es Al comienzo, eso es un arreglo que creo que no es tan original porque por lo menos en la versión que yo escuche Que la subió del canal y tal de Lunario no la he escuchado, no sé si esta vez por tanto grito del comienzo de las chicas Del concierto no lo escuchó ese tindum tindum tindum, pero me encanta, me parece genial Así que sí, me gusta mucho ese arreglo que he puesto al principio, no sé si suena al original, diría que no, pero genial Y ahora tengo que indicar, se parece un montón el tono de su voz, me encanta, se parece muchísimo al tono de voz de Brick Bell Y suena bastante parecido, la verdad, y tengo que decir este efecto que mete Drake De reverberación, aquí no sé qué es reverberación, no sé cómo se dice, pero ese efecto que lo usaba mucho antes En sus ocasiones antiguas, en sus álbumes antiguos, y últimamente lo usó bastante también en los álbumes Así que, acá lo usa mucho, por lo que he escuchado, así que me encanta ese efecto, entonces ahí puede haber una discrepancia Para así decirlo, en la gente que no le gusta mucho ese efecto, y a la gente que a mí me encanta Por eso, a mí me encanta que lo use, ese como, cuando yo lo escuché, pensé, break me down Pero no sé si a ustedes le agarran la referencia, tal vez tendré que buscar una canción de los álbumes que lo use Pero break me down, al principio voy a poner aquel fragmento Break me down, enough I'll take your side Ese cuando dice break me down, ¿sabes? al principio Ese efecto a la voz, no sé si la captan Eso nomás quería decir, los efectos aquí, ese efecto estaba aquí muy muy usado No sé cómo se llama, pero me encanta, me encanta esa forma de editar la canción Lo hacía mucho delicante y no sé por qué lo dejaba de hacer Break me down, estoy viendo fuego lento Vamos a seguir Ok, acá salió una segunda voz, como con más ese efecto, no sé, creo que es reverberación No, no estoy seguro, ok, pero sale una segunda voz Me encanta, me encanta como levanta, lo hace idéntico que de Drake, lo hace casi igual, lo hace casi igual, está muy bien esa parte del move on cuando levanta, ¿sabes? me encanta, me encanta esa parte Yo te estoy diciendo que no soy ni un crítico musical ni nada, pero me fascina esos efectos que hacía Drake antes que levantaba la voz o los coros que ponía esos armoniosos detrás Me encanta, pero me encanta esa parte, así que seguimos con la canción Me encanta, no viene el caso, pero me encanta esa parte, así que seguimos con la canción No hago Me chao Otra vez el... ¿eso no lo he escuchado en la original? No se, si está en otra cuando lo cantó, pero en la que escuché aquí en el jako no Esta es porque es acústica, es medio meio acústica, él acá y el que la acompaña es una guitarra también acústica así que tal vez por eso no hace eso ti 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 sabes no sé si es violín no sé qué es sé qué es pero parece violín no sé qué es la verdad no 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 tengo conocimiento musical pero me encanta eso no sé si está en el original y no lo escuchaba disculpen pero me encanta la verdad la verdad la verdad la verdad el 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 la 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 Pero el futuro es tan brillante Tengo que seguir con la lluvia y hacer la paz La whole world is black and blue You're everything I knew If I could get over you Aquí ya le bajó bastante No se como se llama No se como se llama la forma de decirlo Y otra vez voy a subir Me encanta Suena mucho su tono de voz Suena mucho, se pareció mucho a Drake Beal ¿Eso lo he escuchado también en una canción de los violines? Puede ser mi déjà vu o me estoy equivocando Lo de los violines de ti 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 Sé porque me suena ahorita que lo he escuchado en una canción de Drake Beal También es arreglo de al principio ti 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 y en la mitad ti 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 sabes No 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 me suena eh No se ahora a veces me estoy confundiendo con otra canción de otra artista Pero me sonaría mucho que lo he usado a Drake Beal de esos arreglos No se lo he escuchado en una canción de la canción de Drake Beal de esos arreglos No se lo he escuchado en una canción de la canción de Drake Beal de esos arreglos Jejeje Me gusta que levantes la voz y... Se te a a a A gritar un poco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!